Miren, miren, yo para esta presentación me voy a poner de pie porque actualmente están pasando cosas tremendas aquí en nuestro país. Mucha violencia, la delincuencia, la inseguridad. ¿Cómo nos afecta emocionalmente todo esto? Y para hablar de esto, nos traigo un experto en aquello. Con ustedes, Arnaldo Canales. Por favor, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte aquí. Un gusto conocerte también, tener la oportunidad. Por favor, toma asiento y vamos de inmediato porque tenemos aquí, hay cosas que actualmente están pasando y que realmente tienen a todo el pueblo chileno pero muy inquieto con todo lo que está ocurriendo. Cuéntanos, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no? Bueno, la realidad es que hay multifactores acá, obviamente, el tema de la inseguridad, la violencia, si bien viene gatillada por distintas variables, yo siento hoy día en lo personal y que me dedico fuertemente a trabajarlo en colegios, en universidades, hay una carencia en el sistema educativo, en la formación socioemocional de los niños y que obviamente repercute hoy día en conductas disruptivas, llámese impulsividad, menosprecio o un niño de 13 años que esté haciendo un portonazo. Por ejemplo, fíjate que el 50% de los delincuentes que hay en las cárceles chilenas partieron su carrera delictual ante los 13 años. Entonces dice, guau, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron las redes de contención de ese adulto de 40 que hoy día está privado de libertad? ¿Dónde estuvo su familia? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo la escuela? Entonces cuando empezamos a hablar de violencia, mucha gente dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde tomamos esto? Entonces ahí yo, lo que nosotros hacemos es trabajar en la prevención y en la promoción, en la formación socioemocional, que finalmente tiene que ver con algo que dijo Humberto Maturana en algún momento, lo decía Claudio Naranjo y muchos expertos en educación emocional o en el desarrollo integral de un ser humano. Tú tienes hijos. Y si yo te pregunto a ti, Patricio, en alguna vez en la escuela a nosotros nos enseñaron cómo trabajar nuestra autoestima, cómo trabajar nuestro autoconocimiento, cómo ser resilientes, cómo regular tu rabia cuando te enojes con tu pareja, con un amigo, con un adulto mayor. ¿Cómo se regula aquello? Bueno, todo eso tiene que ver con la rabia. Primero hay que validar todas las emociones, no son buenas ni malas. Es una definición que muchos hoy día sostienen. Pospandemia hay mucha moda también de la educación emocional. Las emociones tienen luces y sombras, pero todas están en una sola vía hacia nuestro bienestar. La rabia, la tristeza, la alegría, el miedo, la aversión, por ejemplo, son emociones muy legítimas, pero que nosotros hemos crecido como niños con unas emociones que nunca fueron validadas por ese adulto, que esa fue esa red de contención. Mi papá, los niños no lloran. El chileno está acostumbrado a contenerse tanto así como eso, ¿no? Y fíjate que, en general, por cada mujer que se quita la vida son cinco hombres. A ver, explícame eso, por favor. Porque finalmente el hombre está mucho más castrado emocionalmente. Socialmente, una vez lo dijo un periodista chileno, con una entrevista que le hizo Martín Carcamón, que me acuerdo perfectamente que decía, que nunca le habían enseñado en su familia a que todo lo expresaba a través de la rabia. Si estaba triste, lo expresaba a través de la rabia. Si sentía miedo, lo expresaba a través de la rabia. Si estaba angustiado, lo expresaba a través de la rabia. Y socialmente, Pato, todos hemos crecido con dos emociones como género masculino, con la alegría y la rabia. Pero tú no puedes sentir miedo, no puedes estar triste, porque socialmente es mal visto. Ahora, hay un cambio gradual en las nuevas generaciones donde los jóvenes están viviendo un proceso de transformación que nosotros los adultos le decimos que son de cristal. ¿Cómo notas esa diferencia hoy en día? Porque yo creo que están mucho más sensibilizados con este tema. De hecho, las grandes transformaciones sociales no nacen de los adultos, nacen de los jóvenes. Hoy día hablamos de género, hablamos de diversidad, hablamos de inclusión. Y eso no nació de una persona de 50, 60 años. Viene un joven que te dice, ojo, respeta, no te inspiró por la calle. Oye, respeta, la diversidad de cuerpos sí existe. En los años 80 no existía la palabra bullying. No, pues era, claro, era el cachamal. Era el cachamal. Y cada uno se arreglaba con sus propios recursos. Claro, claro. Entonces, la violencia, volviendo un poco a tu pregunta, la génesis de eso, tiene que ver con la prevención. No hay política de Estado tampoco en esto. Es decir, siempre somos finalmente los reyes de las campañas. La campaña que ocurre un mes, dos meses. Esto tiene que ser sistemático, continuo y permanente. Y es un poco lo que yo, de alguna manera, como activista social, hemos promovido ya hace casi 10 años en impulsar también una ley de educación emocional en Chile. Pero eso nos falta mucho a nosotros. Creo que nos falta mucho lograr tener esa empatía, lograr poder generar todo esto, controlar la rabia. Es bien complicado para el chileno, fundamentalmente, por la misma cultura que tenemos. Pero se puede entrenar. Se puede entrenar. ¿Cómo se entrina? Fíjate, si yo te digo, me invitaron a este programa y yo por diferentes razones te digo, Arnaldo, ¿cómo estás tú? Estoy chato, Pato. ¿Pom? Estoy chato. ¿Qué emoción te estoy diciendo yo? Que estáis como las pelas. Y trate de identificar con solamente esa palabra qué emoción yo podría estar sintiendo. Estoy chato de estar acá. Molestia. Aburrido. Aburrido. Cansado. Desmotivado. Frustrado. Frustrado, claro. Pero la palabra chato, ¿qué la inventó? Un gurú de las emociones. Alguien dijo, ocupemos una sola palabra para hacer un cóctel de emociones. Y solamente en esa palabra yo englobo todo mi mundo emocional. Pero la gente que es más cercana a ti, la gente que es más cercana a uno, te dice, Ya, pero Pato, chato, ¿de qué estáis? No tengo un drama con mi hijo. Mi hijo adolescente, tener una pelea. Ah, ¿tú estás preocupado? Sí, estoy con una sensación. Ese proceso se llama conciencia emocional. Cuando yo le doy finalmente un nombre a la emoción y digo, ¿a qué me mueve esa emoción? ¿A qué me invita? Analizo el contexto. Y desde ahí yo voy trabajando ese mundo emocional. Cuando logro tomar conciencia de la emoción, la regulo. Que es la gran diferencia que nosotros tenemos como ser humano de otros seres vivos. Yo de repente le puedo pegar el puñete a alguien, sí. Le puedo pegar una patada a alguien jugando una bichanga, sí. Pero si es la final de un mundial, hay marco regulatorio. ¿O no te ha pasado alguna vez? Yo siempre pongo ejemplos muy cotidianos. En un accidente vial, oye, empiezan a agarrarse. Oye, vienen carabineros. La gente se regula, ¿no? ¿Tú estás haciendo algún curso? ¿Algunas charlas? Bueno, nosotros hacemos. Yo tengo una ONG que partí casi 10 años impulsando este tema de la educación emocional. Hoy día visibilizo esto. Soy un divulgador junto a muchas personas que están pregonando estos propósitos. Entre eso hay un doctor en educación emocional, bueno, de la Universidad de Barcelona, que es parte de nuestro equipo, que se llama Rafael Vizquerra. Y junto con él y muchos otros profesionales, ¿qué hacemos? Vamos a la escuela. Vamos a formar a los profesores. Apoyamos la escuela para padres. Lo que yo te decía, como un papá te dice, oye, ¿cómo yo le ayudo a mi hijo? Claro, hoy día está más visibilizado. Tenemos una película intensamente que, claro, es récord de audiencia y todo. Pero antes no había nada donde este papá pudiera entender cómo afectaba su conducta, su comportamiento y su personalidad en el clima emocional de ese niño. Tiene que aprender el docente. El docente universitario también tiene que verlo. Fíjate la cantidad de noticias que hay con el nivel de depresión, de estrés, de ansiedad. ¿Tiene que ver mucho con la información también? El 30% de las noticias te generan ansiedad. Sí, esto está científicamente demostrado. Cuando tú ves muchas noticias, súmale los algoritmos, las pantallas y todo lo que ves, te va generando mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que hacemos es trabajar en la sensibilización. Lo que yo te decía, es chato, es decir, oye, me quedo pensando. ¿Cómo yo trabajo en mi mundo emocional? ¿Siento la emoción? ¿Pienso, actúo o simplemente actúo? ¿Le pego al niño? ¿Le tiro el pelo? ¿Hago un trabajo interno con mi pareja? ¿Con mi relación con el adulto mayor? ¿Valido y legítimo ese adulto mayor? Por ejemplo, tengo mi papá que vive conmigo y estoy con mi hijo al lado. Y le digo, papá, de nuevo estáis contando la misma historia. Diez veces lo mismo. Y el nieto le dice al abuelo, sí, pues, abuelo, déjate de hablar. Yo lo que estoy haciendo con ese adulto mayor es invalidarlo. Y utilizamos constantemente bastantes vicios en esta comunicación que finalmente gatilla que nuestro hijo no nos diga nada. No es para tanto. No le pongáis color. Yo a tu edad ya estaba trabajando. Yo sí tengo problemas. Tu única obligación es... Claro. ¿Tienes alguna charla pronto con todo esto? Bueno, estamos constantemente trabajando. Ahora voy a Bolivia, doy una charla TED en Bolivia. ¿La charla? Una charla TED, que son estas TED. Estas charlas que son conferencias muy cortitas que voy a estar ahí. Ahí estamos viendo, ¿no? Claro, vamos a estar en Bolivia, invitados por una universidad. Y también estamos trabajando en México fuertemente. Estamos cerrando un trabajo con el Ministerio de Educación de Argentina. Cerramos una alianza con el Ministerio de Educación de Colombia para formar a los docentes. Entonces, esto es un tema... Bueno, uno dice, nadie no es profeta en su tierra. Por eso, Patricio, es tan importante esto despacio para que la gente que nos ve pueda decir, oye, qué importante la educación emocional. Esto no es solamente pachamámico y es la locura un profesor hippie, como digo, que se le ocurrió hacer mandala en una sala de clases. Esto es formación en la prevención de nuestra salud mental. Solamente para terminar, Pato, una idea. Hay una escritora, psiquiatra norteamericana que se llama Edith Heger, que escribió el libro La bailarina de Auschwitz, que es un bestseller, que algunos lo han leído. Y ella decía en una de las partes del libro que la depresión es contraria a la expresión. Cuando yo guardo, reprimo, callo, silencio, omito, somatizo, enfermo. Cuando expreso, voto, libero, lo grito, lo escribo, lo rompo y lo lanzo, estoy sanando. Y eso nos pasa y tenemos que hacer un poquito ese cambio también social en nuestro mundo emocional. A Arnaldo Canal les agradezco muchísimo y de verdad esto da para un tremendo programazo para poder conversar cantidad de cosas como esa. Muchas gracias. Listo, a ti, Pato, y conocerte también ha sido un placer. Crecí contigo desde... Muchas gracias. Hace poquito subí un tema del Minuto de Confianza de Don Pío por la ley Carín. Pero eso nos vamos a quedar conversando aquí un ratito. Nos despedimos y será hasta mañana como siempre. Muchas gracias por esa cinta niña. Buenas noches. Señores. Buenas noches.